¡Todo vamos allá, amigos! Eh... voy a ponerme el volumen del juego alto Siempre es importante para este maravilloso video game Porque si no, no escuchas las cosas de la vida Que tengo el mapa sin descubrir, tío No me motiva esa vaina ¿Hermano? Ah, vale, señor De la sala está aquí abajo, vamos, señorío Vamos Let's go ¿Qué ha pasado con la agencia, tío? Porque ahora es un cachillo No entiendo, es que llevo sin jugar Fortnite 20 años, chavales Como comprenderéis No entiendo nada En fin, se han venido un poco los lloros, chavales Con la agencia Las cosas de la vida Vamos ¿Qué nos vamos? Voy a caer perfecto en la puerta de la casa, azul Es que nunca perderé mi calidad, tío A la hora de tirarme Mira, 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 por favor Pensaba que iba a entrar bien ¿Esto qué? ¡Ah! Ay, que quema el suelo, la madre ¡Eh, pero qué! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Que se está quemando todo Pero yo me hago daño Chavales, yo con eso me hago daño, ¿no? ¿No? Y yo no sé Me cargan las armas, hermano ¿Qué cojones es esto? No sé lo que tengo, tío Si te haces daño Sí Pero, hermano, he quemado la casa entera A ver ¡Ay! Vale, me he quemado Me he quemado el culo Perdón Pero si hago así Se quema la casa, ¿no? Pues ah ¡Tos quemados, primo! ¡Ostras, en verdad! ¡Ojo! Poca broma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los camperos? Vaya Eh... A ver Lo de quemar las casas Hermano, pero está súper chetao, tío Uy, uy, uy Cómo se escucha la escopeta esta Súper desagradable, ¿eh? Bueno, a ver Yo opino que lo de la... La mierda esta del fuego Está súper chetao, ¿no? En fin, yo qué sé Me estoy quedando sordo, eh Te lo juro, tío Me estoy quedando sordísimo, tío Que la vaina es Hostia, la play Ya está la play a tope Ya está la play a tope Cada vez que inicio... Tengo que quitar... Hoy le limpo los filtros, tío Cada vez que inicio el Fortnite Es fe la play Además puedes lanzarlas arriba A identificar a los malos ¿Eh? Dani, la bengala sirve para localizar a los enemigos What the fuck, tío Pero cómo los localizo No lo entiendo En plan, yo la tiro para arriba Y miro hacia adelante Y veo a la gente No entiendo muy bien yo esto, eh Sí Ah Ha hecho bastante bien, la verdad Supongo que será en un rango de... ¿No? De distancia Tú, tú Tío ¿Y esto qué es? Esto es... La lobby ha cambiado un poquito, ¿no? Pero no puedo apuntar hasta... Funciona raro esta escopeta, eh Funciona rarote, la verdad Como máquina O sea, pero está súper chida, hermano Es que le doy ahí abajo y le quito 120 Una locura, tío Pam, param, pam, param, pam Ay, no sé evitar En fin Es una troleada Ah, eso no funciona así, ¿no? Yo qué sé, tío Yo no sé si me estáis troleando O no me estáis troleando, tío La verdad, porque... Eso de tirar la bengala para arriba Y poder ver a los enemigos, tío No sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo Vámonos Y yo, te puedes creer Vale, no veía señores de la sal, tío Pero vamos, no quiero ir a señores de la sal Pero me estaba rayando No lo veía, tío Es que no entiendo este mapa, tío No entiendo nada Que vuelva polvorín, polvoriento Por Dios Cae en medio No cae tan las mierdas Esas que te disparan los bots Eso raro Paso, tío Paso Voy a la casa gorda Por abajo Vale Te lo compro, amigo Odio que no se carguen las armas Tío, del tirón Lo odio muchísimo No sé por qué pasa eso, tío La verdad No sé ni para qué sirve, tío Esto sale aquí, digo yo De estar colega, tío Está arriba O está ahí Está aquí justo, creo Sí ¡Ay! Es que me puede matar perfectamente aquí, tío ¡Enga ya, tío! ¡Ay! Tenía que ir en medio para abajo, tío Ahí tenía tolas de perder Me podían matar por el lado también Además, de hecho No sé por qué no lo ha hecho En fin, lamentable Lamentable espectáculo, amigos Toma, toma, toma Vamos a estar metiendo los platanos de 3 en 3 ¡Ay! ¡Qué rabia, tío! Tío, yo quitaría la escopeta esta nueva Que han metido y me tirado la pan de toda la vida Está costando, eh, matarlo Está costando un poco, la verdad Vaya Al final ni lo hemos visto, matarlo Nadie se escucha la play Lo sé Hoy limpio los filtros, chavales Sorry Es que con el Fortnite se pone loca, tío Intercambiaron la PUM por esa Pues es la peor decisión que he visto en mi vida La play va a despegar Tal cual, amigo Se va la luna de viaje Interespacial Pues nada Imposible darle Va, chavales Hay que motivarse Hay que ganar una partida, tío Hay que ganar una partida Vámonos Vamos Tío, en verdad Con el a la delta este no me guío, tío Me guiaba mejor con el normal de toda la vida Me he tirado fatal Vamos Tendría que haber pillado primero la escopeta Porque como llegue uno Me reviento, ¿sabes? Vale, vamos Vamos Nada Tenemos que Seguir Vamos 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 La verdad es que ha coincidido Que estamos echándose mini escudo Me la podría haber liado fácilmente Pero salió bien Hermano, se me ha capillado el R2 ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Señor Ah Ah, que... Los señoros disparan pero no quitan vida, ¿verdad? Ay Me lo tiro todo, ¿eh? Eh, perdón No tengo materiales, loco Vaya 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 Ay, no, no, no Y yo, hermano Me metes a aquella huevo que te reviento Ese que yo de verdad te lo digo yo No, no va a llegar aquí Me lo paso súper bien jugando este juego, tío Ese string sniping, ¿no? Ha bailado demasiado Además, ¿cómo cojones iba a saber que yo estaba en el cono? ¿Eh, sí? En fin, yo qué sé, tío String snipe String snipe, amigos Yo creo que sí Vaya, por Dios Vaya, hombre Ay, la vida, amigos Tududududu ari Tududududu Tudududududu Dani, cuidado los tiburones y saqueadores Ya, los saqueadores Madre mía, qué pesados son los saqueadores Primo Me cago en mi pare, tío Es lo más pesado que hay en el mundo Repórtalo a beta Tampoco hay que más evidente que fuera string sniping, ¿no? ¿Esto dispara ahora dos balas en vez de tres? ¡Dispara dos balas! ¿No? Hermano, ¿dispara dos balas ahora a la fama en vez de tres? ¿O me estoy yo rayando aquí? ¿Dos balas? Sí, what the fuck, tío. ¿Qué tipo de cambio hacen esta gente, chavales? What the fuck? En fin Vamos a nuestra ciudad, hombre. Vamos a probar algo nuevo. Es que no tengo ni idea de esto que es. No sé ni cómo se llama la ciudad. Cambios rarillos, eh. Sí, sí. Los cambios han sido rarillos, la verdad. Eh... ¿Es parque placentero, tío? Sí, ¿verdad? ¿Qué cojones, tío? Está rarillo, parque, eh. Está un poco... ¿Qué cojones, tío? De verdad que no he visto que yo ya estaba aquí. ¡Inflinge daño! ¡Toma! ¡Vamos! Tío, la play va a despegar, primo. La play va a despegar. Se están matando. Se están haciendo mucha popeta. Eh, ponía algo de buscar aquí. Ah, no. Yo que sé. Me he rayado, por un momento. Había un señor aquí, eh. Me cago en mi padre y yo, hermano. No tenía nada esta persona. Hermano. Se estaba moviendo, tío. Estaba andando, tío. Estaba andando, tío. De verdad. ¿Qué cojones? Me ha dado andando, tío. What the fuck, tío. No entiendo nada, eh. No entiendo nada en el día de hoy, chavales. Me están metiendo en la del atún. De Di Mateo, gracias por suscribirte, brother. Me están metiendo en la del atunazo, bros. Pero completamente. El pavo me ha dado andando. Iba corriendo con el fusil de caza y me ha dado mientras corría. No se ha quedado quieto en ningún momento, creo yo. Toma, no falla, eh. No falla, es el mejor. Es el mejor, amigos. Es el mejor. Este chaval es el mejor con el fusil de caza. La verdad es que el fusil de caza es la clave, tío. Es lo mejor que hay en el mundo. No llego ni al top 95. Madre mía, tío. Ni al top 95, chavales. Es la mierda. Ponte la esquina de tomatóide que va, bro. Tengo que ir con Paquito. O sea, tengo que ir con Paquito. Es una obligación, amigos. No puedo fallarla, Paquito, amigos. Va, última partidita. Y terminamos el directo, amigos. Vamos a ver qué tal. The last one. Deseenme suerte, please. Deseenme toda la suerte a vida y por haber, por favor. Vamos. Es hora de comer cazón, amigos. Es hora de comer cazón con tomate. Me van a matar del tirón. Si es que la peña es buenísima aquí, tío. Ayer es que me tocaron con bot. Yo creo que Fortnite dijo, mira, como llevas mucho tiempo sin jugar, te lo vamos a poner fácil. ¿Sabes? Para que te lo pases bien. Y nada. Al final me terminaron reventando la... O sea, gané una partida, pero hoy me he revientado la cabeza, tío. Hoy llego a la realidad de la vida. Poca broma este arma. Este arma me flipa, tío. Llévate la caña, que nunca se sabe lo que puede pasar. ¡Ojo! No veo a nadie. Y esta casa es la peor que hay en esta ciudad, tío. Yo no sé por qué me pongo a lootear esta vaina, te lo juro, eh. Hay que ser bien tonto. Para lootear esto, tío. ¡Vaya! ¡Bye! ¡Bye! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Hermano! Ahí. Vale, eh... Oh, oh. Cuidado con un ceño ahí, eh. ¡Ay! Tío, que no es nada de esto a mí. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Ya me están disparando a otro lado. Vaya, vaya. ¡Vaya, vaya! ¡Ay! Le llegó a dar. Y yo lo he dejado súper tocado. No, 60. En fin, amigos. Un fracaso el día de hoy en Fortnite porque soy malísimo. Tío. ¡No! Van.